Nosotros hicimos la película pensando en que se tenía que defender sola. Cuando vaya por el mundo sin papá y sin mamá, la pobrecita tendrá que defenderse sola. Pero puesto que tengo la oportunidad de defenderla yo primero, os voy a contar un poco lo que vais a ver. Porque lo que vais a ver es lo que antiguamente se llamaba una película de arte y ensayo. La película de arte y ensayo.